Hola, hola hermosos, hermosos, ¿cómo están? El día de hoy me toca quedarme en casa, así que me voy a hacer mis diligencias del hogar, pero antes me voy a poner una mascarilla. Ya saben que me gusta aprovechar ponerme mascarillas mientras hago el que hacer. Me voy a poner esta que estoy intentando, bueno, esta ya terminarme, no por otra cosa, sino por utilizar las cosas que tengo, que es de la marca Bioacua. Es una marca que me gusta mucho y que puedes encontrar en el centro de la Ciudad de México. Y tiene dos fases, me voy a poner la que me queda, porque una que era la verde, ya me la terminé, esa era como para que te pusieras en la zona grasa y en la zona seca, pero me acabé la verde y me encantaba. Y ahora me estoy acabando del otro lado y pues voy a hacer eso y me voy a ir a lavar trastes, que queda donde el desayuno, me voy a poner a hacer la comida, atender la cama, ya saben, todas esas cosas que tenemos que hacer en el hogar para que se mantenga acogedor. Y pues, eso es lo que voy a hacer. Pues miren, esta mascarilla prácticamente no se nota, es como un purecillo y este, lo que sí les puedo decir que es de que te la pones, sientes el rostro así muy fresco y cuando te la retiras se siente muy hidratado. También me voy a hacer una exfoliación. Regularmente la hago antes de esto, pero ahorita para ahorrar un poquito de tiempo, me la puse antes y ahora sí me voy a lavar trastes. Bueno, y les quiero mostrar los pequeños detalles que puse de otoño en mi habitación. Este tapete se los platicaba que lo compré en el centro de la Ciudad de México, en la calle de Colombia. Sin embargo, no les digo como que lo vayan a buscar porque la vez que fui ya no había, de hecho también les comentaba que es del tipo de cosas que a mí me gusta comprar para vender. El pelito es súper suave, o sea, es muy muy suavecito. Y lo puse aquí sobre la cama para que Peluso y Lichita se puedan acostar y también para que cuando llegue el señor H y se acuesta pueda poner ahí sobre sus pies. Obviamente y tal vez creo que no sería necesario especificar, pero sin zapatos, pero sí con sus calcetines así para que sienta esta textura suavecita. Y le puse esta calabaza que compré hace algunos años en la Comer que me parece muy bonita. Puse un gato ahí porque yo creo que los gatos son muy decorativos y este gato es especial, la verdad, es de última tecnología porque tiene movimiento y sonido. Es como la comiditas pero en gatos, ¿se acuerdan de la comidita? Los que son de mi, las que son de mi generación. Entonces un gato siempre decora muy bien, luego entonces puse un gato que de repente les digo el solito, esta súper tecnología se mueve hacia donde él quiera. Y es bien curioso que no esté ahorita aquí en el tapete porque le agrada mucho. Y bueno, una funda de cojín o un cojín de timo porque les sé platicar que en el último mail que me mandaron sobre las instrucciones de los videos me pusieron, se pronuncia timo. Bueno, entonces ya le llamaré con toda la confianza del mundo timo y bueno, un cojín de timo y que me encanta. Tengo ahí abajo otros dos que yo pedí por separado pero estos venían en un paquete y este me lo heredó Glency de un paquetito que ella pidió. Y me encanta, me encanta cómo se ve. Les digo que sigo pensando qué le voy a poner a la división de la pared porque en cámara sí les quiero platicar también que se nota mucho más como que en persona. La cámara hace notar un montón de cosas que en persona no se ven tanto, pero sí le quiero poner algo. En fin, eso es lo que tiene la cama, me gusta un montón. Y las repisas ahorita lo que tengo es una vela color ámbar que compré en la Comer que huele muy rico. De hecho, ahorita ya va a cumplir un día prendida día y noche. Me han preguntado si no me da miedo tener las velas prendidas en la noche. Pues en realidad es recomendable ponerles un platito abajo por cualquier situación. Pero en general no es que me dé miedo, la verdad es que no. Aunque sí, de repente cuando me voy de la casa siempre estoy como pensando apague la vela, apague la vela. Y eso me pasa con la estufa, con la plancha, etc. Hay que ser muy cuidadosos y ver, por ejemplo, cuando ya se está acabando, como ahorita que no se caliente más la superficie de abajo, cositas así. Mi reloj que es de Coppel que me parece divino, un difusor que me regalaron de cumpleaños. Y las gotas, ¿se acuerdan que yo tenía aquí un difusor de cactus? Que les decía, es que este difusor ya no me checa, a mí me gustaría uno. ¿Qué simulé ser madera? Pues miren, me lo mandó el universo Leroy en el paquete que me mandó de la pomadita árnica, que es una maravilla, en verdad que se las recomiendo. Me mandó el difusor y estoy feliz, tal cual como una lombriz. Y bueno, y mi canastita, el señor H tiene su perfume y pues mi hoja que ya tuvo su bebé hojita y todavía no le pongo imágenes a los portarretratos. Me falta poner la lámpara, los obsequios que me dio Laura, que saben que ahí tengo ya el adorno y el macetero. Y pues esto es lo que puse en mi habitación, el sillón no tiene nada ahorita, de hecho tengo ahí una ropa que voy a doblar, que me pone ¡ay! De malas, así que eso ni les muestro. Y la caja de Leroy también tengo ahí y mi bolsa, ahorita ya lo voy a quitar. Pero pues bueno, así es como se ve esto. Otra cosa que les quería enseñar es que subí la escalera que me hizo el señor H justamente para una navidad, como hace dos años. Ahora la subí aquí y sobre esa puse mi mantita en lugar de ponerla sobre la cama porque tengo el tapete. Entonces esa mantita que fue un regalo, de hecho tengo dos que fueron regalo de amiguitas del canal. Y que estado que les cuento mis historias de las mantitas y nomás no se las cuento. Que barbaridad conmigo, pero estoy agradecida al infinito por estos obsequios de estas mantas que yo les juro que tenía tantas, tantas ganas de tener. Bueno, pues ahí tengo una porque les digo que tengo dos, tuve dos, me obsequiaron dos. Y bueno, eso también les quería mostrar por aquí. Hoy estoy haciendo papas al horno y guarnición, que es una capa de papa, jamón, crema, mantequilla y queso. Ahorita les muestro como el resto de las capas y a ver qué les dije. Papa, jamón, mantequilla, queso y crema. Este, iba a hacer guarnición de pechugas empanizadas. Estaba entre hacer esta guarnición o hacer pechugas Gordon Blue que también les encanta a mi familia. A mí no, las pechugas Gordon Blue no me gustan, pero a ellos les encantan. Y pues al final me decidí por esta guarnición con ensalada y las pechugas. No voy a hacer sopa ni pasta, o sea, no voy a hacer ni pasta, ni sopa aguada, ni arroz. ¿Cómo le llaman a la sopa así caldosa de jitomate? ¿Sí les llaman sopa aguada? Ahorita, de repente cuando platico con ustedes cosas me quedo con la duda. Bueno, entonces estoy haciendo eso. Ahorita les muestro cómo va la siguiente capa. Aquí ya tengo mis papas y yo les quería platicar, que seguramente ya les he platicado en otros videos, que yo lo que hago es ya cocer las papas. Yo siempre que llega a verdura a casa, lo que hago es lavarla y acomodarla. Entonces, por ejemplo, ahora que cosí estas papas, las rebano, salo el agua y ya las coso así rebanadas. Eso a mí me hace, se me hace muy práctico. Igual si va a ser en cuadritos, en julianas, en lo que sea, ya las coso partidas de esa forma. Bueno, como un comentario que les quería hacer ahorita. Bien, así es como quedó la capa con el jamón, la crema, la mantequilla, por ahí se ve, y el queso. Y ahora voy a proseguir a hacer la siguiente capa. Esto lo pueden hacer también individual, inclusive yo creo que esto con una ensalada es más que suficiente. Pero mis hijos, en especial mis dos hombres, sí necesitan como más carne. Y pues bueno, ahorita que se puede lo hago. Ya que en pandemia, por ejemplo, sí hacía esto, pero con ensalada. Y mis hijos se sacaban de onda así como... Tengo muchas historias de confinamiento que pues fueron una gran lección de vida. Yo sé que mucha gente tuvo pérdidas personales, pérdidas familiares, que no tienen ningún tipo de comparación, pero mi experiencia en cuanto a las pérdidas del confinamiento también me dejaron grandes lecciones. Y entonces, cada vez, o desde entonces, valoro muchísimo más cada día que me siento a la mesa con mi familia. Entonces, es para mí ahorita, como hacer esto, un gran privilegio, una gran fortuna. Pero les digo, la verdad es que a ciencia... Bueno, no a ciencia cierta, sino la verdad, la verdad, yo creo que esto con una ensalada es más que suficiente. Antes de servir la comida de hoy, les quiero mostrar que le adicioné al montaje de mesa estos platitos que son de prichos en color dorado, que siento que le va perfecto a los cubiertos y son diferentes. Está la calabaza, la bellota, el hongo y la hojita de maple. Para la mantequilla o el postre o el pan, ponerlo ahí. Por ahora le puse las cucharitas encima, pero pues igual podemos dejar las cucharitas aquí arriba. Y únicamente el platito encima, inclusive se puede poner, pues en un ladito. Verdad, ya cuando comamos para, como les digo, poner la mantequilla o el pan o bien un pequeño postre, como unas galletitas o algo así. Ya a la hora de finalizar, son estos platitos que ha traído prichos y que son muy, muy bonitos. Aquí tengo el posacalientes. Este me lo trajo una amiguita de Guerrero. Este, una amiguita mamá de una compañera del kinder de mi hijo. Luego estuvieron también juntos en la primaria y en la secundaria se separaron. Pero bueno, es la historia de este posacalientes. Y este, ¿y cómo ven? Me encanta cómo se ve. Y es algo que le adicioné a este montaje de mesa de otoño. Y estaba pensando que les voy a hacer un pequeño recorrido de todos los detalles de otoño que puse. Porque siento que no les he mostrado como tal cual un house tour de otoñal. Por ejemplo, aquí puse el honguito, puse la bellota, puse el zorro. Aquí una vara que prende con el pajarito que pongo en todas las estaciones. Bueno, así uno que otro detallito que no les he mostrado. Entonces creo que antes de poner la estación de Pósimas y eso, tal vez hagamos un tour. ¿O será que ya lo hacemos así como con lo que ponga de Halloween y lo de otoño? A ver cómo se ve junto. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios. Si quieren un house tour antes de que ponga lo de Halloween, que va a ser este fin de semana. O hasta que ya esté lo de Halloween y hacemos un house tour así de cómo integre el Halloween con el otoño. Pero lo que sí es que les quiero contar es que quiero hacer un montaje de mesa de Halloween. Entonces, no sé. Se me hace que antes de eso les hago un pequeño house tour de... O bueno, más bien aquí abajo las cositas que puse. Porque miren, les voy a mostrar algo más. Por ejemplo, aquí en la cocina, ¿no? Donde puse las tazas. Que estas son mis tazas de gualdos. Acá arriba puse esta bandejita galvanizada con la jarrita y las tazas. O sea, hice una pequeña modificación. Porque miren, es muy bonita. Por ahí la ardilla. O sea, como que sí estuve moviendo algunas cosas. Y puse unas nuevas tazas que tengo de gualdos. Que no les he mostrado en haul. Pero que yo la voy a hacer... Ya lo voy a hacer próximamente. Aquí también, por ejemplo, puse otra calabacita. O sea, sí puse como más detallitos que les quiero mostrar. Ya llegó el señor H con Maffer. Héctor se fue a una clase de baile. Y miren, me trajo un elote. Y ahorita le puse un pedacito salsa y miguelito. Se me está haciendo agua a la boca. Todo el día se me antojó. Y bueno, me cumplieron el antojo. Y ya voy a bajar a calentar la comida. Así queda la papa al horno. Bueno, papa al horno, ensalada y la pechuga. Y pues buen provecho. Esto es lo que vamos a comer el día de hoy. Hoy me tocó poner guapo el baño. Entonces ya lo lavé. Ahora para terminar. Prendí las velas. Tengo esta y esta por aquí. Y tengo que dar un retoque de pintura. Pero ya la tengo. Nada más tengo que hacerlo. Es una pintura que me mandó el universo. Ya les voy a platicar. Ya les voy a platicar la historia. Y quité el difusor de la recámara. Y lo pasé aquí al baño. Me parece que queda súper bien con el mod del baño. Entonces estoy contenta con eso. Y ya les mostraré porque tengo uno nuevo para la habitación. Y bueno, pues vamos a despedir este día. La robotina me está ayudando a darle otra pasada a la recámara. Ya les he platicado que aunque ya haya barrido y trapeado. Pasa ella y recoge todavía un montón de basuritas. Entonces yo sí es algo que les recomiendo mucho. En especial si viven en un departamento de una plaza. Si su piso se adecua a que ella pase. Creo que la mayoría de pisos se adecua. Por ejemplo, yo abajo no la puedo usar. Pero pues aquí arriba sí. Y soy muy 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 feliz con ella. Oigan, por cierto. Ahí se ve un aromatizante. Y se los voy a mostrar mejor. Pero no lo compren. Es malísimo el dispensador que trae. Malísimo. Y no me queda más que agradecerles inmensamente por haberme acompañado en este video. Les recuerdo que un like, un comentario y compartir mi video es de gran utilidad. Y pues nos vemos mañana en un próximo video. Que tengan una feliz mañana, tarde o noche. No se olviden que los quiero mucho. Besos mil. Bye. Por si no has visto los últimos videos, te voy a dejar aquí las miniaturas. Tenemos un recorrido en Coppel. Un recorrido en Walmart. En el Sam's y mi despensa. La decoración de Soriana. La comer que realmente me sorprendió con los precios. Y el recorrido de la semana de Walmart. La comer que realmente me sorprendió con los precios.